Bueno, Alfonso, qué gran tienda hay usted. Toda la vida. Yo creo que casi todos hemos pasado por ahí o con nuestros padres. De hecho, yo creo que ahora están además en la temporada de rebajas. Que yo siempre, no sé por qué, claro, estoy viajando todo el día, llego tarde. No. Y entonces, ¿qué es? Ya no queda talla, ya no queda talla. De las mías, pero bueno, es maravilloso. Oye, vamos a hablar también de nuestro tema de cabecera. De nuestro tema favorito. Hoy en Pecados Veniales hablamos, pues, de la relojería, de qué vamos a hablar. Pero hablamos desde un punto de vista de una relojera profesional. Vamos a conocer a una joven relojera, Laura Calero, que nos va a hablar de la vida que hay dentro de un taller de relojería y de cómo ha llegado a formarse para llevar a cabo su profesión. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, un placer tenerte aquí con nosotros y agradecerte, bueno, ya que ahora que estamos todos a punto de comenzar las vacaciones en un viernes, que está a punto de empezar el fin de semana, que estés aquí en nuestros micrófonos. Para aquellos que no te conocen, cuéntanos un poquillo, ¿quién es Laura Calero? Bueno, pues, nada, soy una relojera profesional que llevo ya 15 años, bueno, un poquito más, dedicándome a esto y, bueno, y nada, no sé. Estoy un poco nerviosa. ¿Pero por qué? No, 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 no. Si no nos está escuchando nadie, solo estamos aquí Ramón tú y yo hablando tranquilamente. Ya, bueno, no sé. Nada, que soy un poco tímida. Oye, ¿te atrajo siempre la relojería en tu casa? ¿Se interesaban por la relojería? Cuando tú dijiste en tu casa, quiero formarme como relojera, ¿no te dijeron, Laura, estás loca? No, que va, al contrario, al contrario. De hecho, viene por tema familiar. Tengo un tío, bueno, que no es tío mío, es tío de mi padre, y él era relojero y por ahí empezó todo, la verdad. Así que no fue nada de locura, al contrario, cómo seguir un poco esa trayectoria familiar. Oye, ¿y cómo se prepara alguien para poder ser relojero en un país como España, que tampoco tiene tanta tradición, ¿no? Ya, ya. Bueno, pues mira, por suerte, cuando, bueno, aquí en Barcelona, en Cataluña, ahí la escuela homologada de relojería, es un ciclo medio, y son dos años. Antes eran cinco años y lo acortaron a dos años. Y claro, he tenido la suerte de mi vida, porque bueno, yo soy de Barcelona, y entonces la escuela está aquí en Barcelona. Es verdad que otros compañeros míos, pues, tienen que venir, pues, de Galicia, de Madrid, de Valencia. He tenido compañeros de diversos puntos de España, porque claro, el título oficial, homologado, que te sirve para Suiza y para el mundo, es aquí en Barcelona. Luego, a ver, en Madrid, pues, hay cursos en diferentes partes, ¿no? Pero el oficial es aquí, en Barcelona. Y bueno, pues eso, estuve dos años, y luego también en Suiza. Oye, por cierto, eso te quería preguntar. Tú que llevas ya varios años ejerciendo como relojera, que te has formado en Barcelona y luego te has formado fuera, para los oyentes que ahora de repente, pues, como sabes, nos escucha mucha gente aficionada a la relojería, y que pueden tener hijos o ellos mismos interesados en formarse para ser un buen relojero. ¿Tú cuál es tu recomendación? ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían estudiar aquí? ¿Deberían irse afuera? ¿Cuáles son, tú me imagino que habrás hecho muchos cursos, cuáles son los más reputados que hay por esos mundos de Dios para formarte como un gran relojero? Hombre, pues a ver, tampoco sé tanto. A ver, claro, la clave es ir a Suiza. Claro, ahí es la meca, ¿no?, de la relojería y de formarse como un buen relojero. Claro, hay miles de cursos y también para el grupo al que pertenezcas, ¿no? Pues yo en este caso, pues he estado 15 años trabajando para el grupo Swatch, entonces, claro, mi formación ha sido, pues en este caso Omega, Longines, Tisot, pues algo más concreto, ¿no? Ha sido dirigido a ellos y a su especialidad en los relojes que tienen, ¿no? Porque cuando tú te especializas en una marca, también la formación, en cierta medida, aparte de la formación que tú ya has tenido, porque yo siempre he entendido que uno de los más prestigiosos centros es Wostep, ¿no? ¿Las marcas te facilitan también la formación? Claro, sí, sí, sin duda. Cuando estás en un gran grupo, ellos ya te proporcionan todos los estudios para que tú te focalices y te especialices en sus relojes y en sus patentes. Oye, Alfonso, sí que es cierto que en la mayor parte de grupos de WhatsApp y de cenas y eventos que asistimos, que estamos metidos, esto es una afición muy masculina. Sí, además yo esto... Y lo hemos dicho muchas veces. No, y cuando lo hablaba con Laura, cuando estábamos hablando antes de hacer la entrevista, se lo decía, digo, me agrade y me sorprende mucho, pues eso, que las mujeres estén introduciéndose en la relojería, amen la relojería, busquen algo más que un reloj de moda, ¿no? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de una mujer como profesional el coleccionismo? ¿Cada vez crees que hay más mujeres que se involucran y que les guste, que buscan algo diferente, no? El típico reloj que es que es bonito. Ya, hombre, yo a ver, si te soy franca, yo en la cuenta de Instagram que tengo, el 95% son hombres y el otro 5% son mujeres. Pues mira, aquí otro más que te acaba de empezar a seguir. Sí, somos muchos los frikis que formamos parte aquí de los grupos, sobre todo aquí en Madrid, de coleccionismo de relojes, pues que te seguimos y sí que casi todos somos hombres, desgraciadamente. Y sí, no, no, pero es muy gracioso el tema porque sí que es verdad que cuando miro las estadísticas me salió un 5% de mujeres, un 5, un 6, ya voy rondando. La verdad que sí que me gusta mucho porque algunas me escriben y me han dicho que gracias a mí, pues han abierto la mente y ya no solo ven el reloj como la joya del hombre, sino que también como uso femenino, porque claro, las mujeres, pues por, no lo sé, por patriarcado, por lo que, por como la herencia, ¿no? Que tenemos siempre la mujer es la joya y el hombre el reloj. Bueno, hay una pedida, a la mujer se le regala el anillo y prometida y al hombre se le regala el reloj. Yo creo que es algo como histórico, ¿no? Y bueno, pero como todo ya va evolucionando y va cambiando, pues sí que es verdad que noto un poco de tendencia, pero muy poca, muy poca. Oye, ¿qué tipos de calibres reparas actualmente y cuál es el más complicado que ha caído en tus manos? Pues a ver, yo ahora estoy actualmente en el grupo Festina y pues estoy haciendo, ahora estoy reparando los Soprot, que los montan ellos, también tienen ETA, los relojes así más antiguos que monta el grupo tienen ETA y bueno, pues hace unos días me cayó el Crono, el 4500, el que tiene la base del 2893 o 92, depende, y luego tiene el Crono. Ahora, no sé si el Big Data os suena, lo he colgado por redes. Pues este es uno de los más complicados, porque además tiene calendario panorámico y entonces tiene una posición exacta que tienes que poner las ruedas del calendario, porque es que si no, te vuelves loca y no avanzarías con la reparación. Y bueno, pues este es así el último que he hecho así como más complicado, pero bien. Oye, ¿y tu complicación favorita de todas las complicaciones relojeras, cuáles? A ver si coincidimos. Bueno, a ver... Yo para mí el calendario perpetuo. ¿El perpetuo? ¿El cuál? No, o sea, cualquier calendario perpetuo, me parece que es como la complicación más útil realmente en la vida y en el día a día, porque al final, bueno, los cronógrafos son útiles también, pero bueno, no estamos todo el día cronometrándonos, pero en cambio un calendario perpetuo sí que te permite estar siempre en el día y nunca tener que corregir el reloj, ¿no? Bueno, pues visto así, está muy bien, sí, y a ver, los perpetuos es lo que tú dices, que siempre te clava con el día y el mes. Bueno, quizás sí, sea una complicación divertida y curiosa, pero bueno, a mí los cronos son los que más me gustan. A ver, y ahora a echar un poco bronca a la gente. ¿Cada cuánto recomiendas hacerle mantenimiento a los relojes? Ostras, buena pregunta. Pues a ver, a la gente le da mucha pereza. Por ejemplo, el tema coches y tal no le da tanta pereza de ir a hacerle revisión, pero el reloj se creen que se lo cumplan y ya es para toda la vida. Y no, pues yo recomiendo cinco o seis años. Porque los aceites se resecan. Claro, es que tú piensas que el relojero que lo montó o la fábrica que lo montó y tal, pues pone los aceites y tal, pero claro, eso se va resecando, va teniendo una erosión y sería conveniente ir cambiándolo. También hay clientes que se lo compran y se lo ponen una vez al año, pues entonces tampoco hace falta tanto. A ver, yo siempre digo, Laura, a la gente cuando nos preguntan pecar bien esas cosas, yo digo, a ver, el reloj tú lo llevas a la muñeca puesta y está funcionando. Desde que te levantas hasta que te acuestas 24 horas al día. O sea, el coche lo utilizas, ¿qué?, cinco o seis horas máximo y lo llevas como mínimo una vez al año a hacer la revisión. Digo, ahí ya tienen la respuesta. Sí, sí, no, la gente con los coches lo tiene muy claro. Con los relojes ya les da más pereza. Es como, se creen que se lo compran y ya es para siempre. Y no, la verdad que, bueno, también depende del uso. Y sobre todo cuando ya viene verano y te lo pones mucho, si lo llevas a la playa, si no sé qué. Yo creo que es conveniente darle revisiones y... Porque es folín, luego llegan llenos de agua. Y se sorprende, ¿no? Oye, Laura, desgraciadamente se nos está acabando el programa, se nos está echando el tiempo encima. Agradecerte tu presencia aquí. Y para todos aquellos que están escuchando Pecaos Veniales y que les interesa el tema de la relojería y que te quieran seguir. Y luego, para aquellos que están en Barcelona y pueden ir a tu tienda, a tu relojería, al taller, a poner en forma y mantener sus relojes. ¿Dónde te podemos encontrar? Página web, teléfono, dirección, redes sociales. Cuéntanos un poquito. Pues mira, por Instagram es mi nombre completo, que es Laura Calero Liévanas. Y ahí ya me pueden enviar un mensaje y la gente ya se pone en contacto conmigo y yo siempre respondo. No hay a nadie que nos responda. Y actualmente estoy en el Grupo Festina, en Barcelona, en el Carré Princesa, con Vía Lallatana. Y ahí pueden llevar por sus relojes y yo encantada. Genial. Laura Calero, muchísimas gracias por estar aquí en Pecaos Veniales. Ya sabes que aquí nos tienes en los micrófonos para todo aquello que nos quieras contar. Pues un placer, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Adiós. Oye, Alfonso, se ha acabado el tiempo. Pues se acaba el tiempo. Ya cada día queda menos para vacaciones, Ramón. Y tú llevas una tralla, ¿eh? Las necesito. Las necesitas. Bueno, pues... Yo sigo ahora, ¿eh? Nos quedan dos semanas de programa. Luego ya en agosto haremos redifusión. Así que... Descansar un poco de programa también. Bueno, ahí hace calorcito. Hay que disfrutar del fin de semana. Y como siempre decimos... Sed malos. Buen fin de semana.